Vigésimo cuarto, el 42, Carlos Saiz, con una XR4 de Bursaco. Delante de él, Luis Grossi de Rafaela con un Peugeot 505. Reapareciendo en el TC2000 a 4'46 del más veloz. En la posición vigésimo segunda. Ahí lo vemos al debutante Jorge Enrique Rau de Buenos Aires con una Coupé Fuego. Tiene antecedentes en el turismo. Previo a él, vigésimo primer lugar, número 27 de Esperanza en la provincia de Santa Fe. Horacio Varela con otra Coupé Fuego a 3'67. En la posición vigésima, número 29 de Paraná, Raimundo Patat. Con una Coupé Fuego, 1'18'28 su registre. Número 19, color blanco y naranja, 43 en los laterales. El rosarino Ariel Bask, con una XR4 del equipo de Hersec. Que no está presente en esta competencia, lo mismo que Mario Rodolfo Gairo. Delante del décimo octavo clasificado de Zárate. En la provincia de Buenos Aires, el número 38, la Coupé Fuego que pertenece a Luis Veloso. Quedó a 2 segundos, 67 de diferencia al más rápido Miguel Ángel Guerra. Décimo séptimo. El 19, oriundo de Coronel Pringles. Reside en la capital federal. Un veterano del automovilismo argentino que se llama Esteban Fernandino. Con una XR4 y la preparación de Sousa Martínez. Décimo sexto. El número 11, promete que este es el último año del automovilismo como corredor. Se llama Francisco Mayorga, con un Peugeot 505. A 2 segundos, 55 del más rápido. Décimo quinto puesto. Para el número 14, reapareciendo, no estuvo presente en Mar del Plata. Un incansable trabajador de la categoría. Carlos Croco, con la sierra XR4. Décimo cuarto lugar, viene de la provincia de Misiones de Oberá. Para ser más específico, el número 41, Enrique Urrutia. Décimo tercero en la clasificación, con el número 25, Pedro Comito de Lomas de Zamora. Con una Coupé Renault Fuego. Décimo segundo lugar, del equipo Ford. Preparación, Carlos Akel, número 18, Gerardo del Campo. A un segundo, 91 centésimos, de diferencia de la pole position. Un décimo puesto en clasificación. ¿Lo conoce? Claro que sí. De Arrecifes, Rubén Luis Di Palma, con la berlina 18 a 1'51. De quien estableció el mejor tiempo en las pruebas clasificatorias. Décimo lugar, de la capital federal, número 16, Coupé Renault Fuego. Buen trabajo en tanques llenos. José Luis Besone, a 1'49", del más rápido. Noveno puesto, número 15, de Neuquén. Mucho público que asistió a este autódromo, está haciendo fuerza por él. Se llama Alfredo Pizandelli, con una XR4 a 1'14. De quien estableció el mejor tiempo. La octava colocación en clasificación, el número 13 de la capital federal. Gustavo Deroanesian, con una Coupé Fuego. Preparación de Tito Vitelli, a 1'12. Delante de él, de 9 de julio, múltiple campeón de monopostos. Subcampeón del año pasado, el número 2 para Guillermo Maldonado. Haciendo debutar este año, a su Gacel, 1'8. Sexto lugar en clasificación. Nació en la marque, vive en Choele. Choele representa al Valle y es, naturalmente, de la provincia de Río Negro. Rodolfo Héctor Swain, con el 23. Excelente trabajo en los días previos. El quinto puesto, para Silvio Héctor Oltra. El número 4, Coupé Fuego, a 51 centésimos de diferencia. Buen trabajo y buena promesa de espectáculo para la carrera del campeón 87. El cuarto puesto, número 9. Tricampeón de la categoría, Jorge Omar del Río. Con la XR4, preparación de Carlos Akel, a 49 centésimos de diferencia. La tercera posición en las pruebas clasificatorias. Ernesto Tito Bessone, número 7, equipo Ford. Preparación de Akel, XR4, a sólo 7 centésimos del más veloz. Promesa de muy buen espectáculo. El segundo en clasificación, no lo podía creer. El número 1, el actual campeón, casi el dueño de la categoría. Se llama Juan María Traverso y quedó a sólo un centésimo de diferencia de quien estableció la pole position, marcando una hegemonía y un predominio del equipo Renault, de la asociación de concesionarios, el equipo Berta Sport. Y este es el más veloz en la tarde de ayer. Miguel Ángel Guerra, auto número 5. Preparación de Oreste Berta. Su registro, 1 minuto, 15 segundos, 4 centésimos. Su promedio, 124 kilómetros, 722 metros a la hora. La grilla de partida y la carrera del TC2000. Ya ubicados en la grilla de partida, los 24 autos que participan del turismo competición 2000. Roberto, ¿tenés un pronóstico? Sí, yo tengo un pronóstico que me da ganador a Traverso, segundo a Del Río y tercero a Suay. Y le pido a la gente que esté muy atento a la maniobra de largada. Esto puede llegar a ser fundamental en un circuito de estas características. Vamos a estar atentos. No puedo anticipar absolutamente nada porque no lo sé. Es simplemente una cuestión de timing. Vamos a ver qué pasa entre el pique de Guerra y de Traverso. Mi pronóstico es Traverso del Río Ultra. Se larga la carrera. Atención, se inició la competencia. Ernesto Tito Besone, que trata de ganar posiciones por el sector de la cuerda. Juan María Traverso, que ya ganó el primer lugar. Y Jorge Omar del Río, que se coló por el sector externo. Quedó cuarto Besone, quedó tercero Miguel Ángel Guerra. Excepcional entonces el pique de Juan María Traverso, que ya comenzó a mandar en esta competencia. Cuando van a pasar por la recta principal, y vamos a ir ordenando los pilotos, los 24 a través del río Guerra Besone. Swain, Oldra, Gustavo Otero Anecián, en las primeras colocaciones. La auto de Rodolfo Swain. El de Choel, Choel, que está tratando de acercarse y que tiene el apoyo de la gran mayoría del público, que se ha dado cita aquí. Prácticamente unas 12.000 personas. Atención porque la lucha por la primera colocación va a ser realmente espectacular en estas primeras rondas. Juan María Traverso tratando de lograr lo que trata de hacer habitualmente, ganar el primer puesto y escaparse lo suficiente para manejar la carrera con comodidad. Ese es el auto de Gustavo Otero Anecián, encabezándose pelotón del río Guerra. Pero delante de ellos, ese auto, el número uno en sus laterales, que dice que es el campeón Guerra, que trata de arrebatarle el lugar de escolta Jorge Omar del Río. Atención porque lo están logrando los dos autos del equipo de la asociación de concesionarios Renault. Miguel Ángel Guerra ya lo superó y ahora es tercero del río. Atención porque Suárez también está superándolo. Ernesto Chico Besone no lo logra. Los dos autos de preparación de Orestes Verde están encabezando, pero Juan María Traverso se está alejando notablemente y ya cumple la primera vuelta. Y atención porque Miguel Ángel Guerra, Jorge Omar del Río, Ernesto Besone, Rodolfo Suárez, Silvio Oltra y Gustavo de Anecián están detrás de ellos cuando se ha cumplido ya la primera vuelta de carrera. La primera parte de la conversación da a Traverso, sacándole dos segundos, 67 centésimas a Guerra para cumplir la primera parte de esta carrera. Demoledor el arranque de Traverso. Está tercero del río, cuarto Besone, quinto Suárez, sexto Oltra, séptimo Anecián, séptimo Pizantel, después se ubica del campo, Maldonado, José Luis Besone, Comito y Di Palma. Traverso, ah no, Traverso se escapó. Besone que ganó un puesto, lo superó a Jorge Omar del Río y ahora es tercero detrás de ese auto y ese piloto, Juan María Traverso, que se sigue escapando. Miguel Ángel Guerra que es su escolta, su escudero, sus guardaespaldas en lo que se está viendo en esta primera parte de esta presentación en General Roca, autódromo remodelado en la provincia de Río Negro. Ernesto Besone, tercero, Jorge Omar del Río en cuarto lugar. Veremos la diferencia, quinto Suárez, sexto Oltra, séptimo Dero Anecián, octavo Pizantel y noveno del campo, queda décimo Guillermo Maldonado con la presentación del BW Gazelle 1.8. Cumplen la segunda vuelta. ¿Cuáles son las diferencias, Roberto? Y la diferencia es de tres segundos, cero ocho centésimas de Traverso a Guerra, pero mucho más importante es la vuelta para Traverso, uno quince, noventa y ocho centésimas, prácticamente trabajando dentro de lo que podemos considerar un tiempo de clasificación. Aún falta un poco, pero un ritmo bárbaro impone la división. Dos vueltas para el turismo con comisión 2000 en el autódromo de General Roca en la provincia de Río Negro a 1.200 metros de la capital federal. El segundo pelotón, el que encabeza guerra, y es el que encabeza toda la competencia. Se llama Juan María Traverso, es de Ramallo, reside en San Isidro, y le está convirtiendo en el dueño de la categoría. Tercero es Ernesto Tito Besone, cuarto, Jorge Omar del Río. La quinta colocación para Rodolfo Swain, sexto, Ultra, séptimo, Droneciano, octavo, Pisatelli, noveno, Gerardo del Campo, y décimo es Guillermo Giorgio Maldonado, que está tratando de ganar una posición. Ya lo logró, lo superó a Gerardo del Campo, y ahora el de 9 de julio es noveno en esta segunda presentación, la primera con puntaje de esta categoría. Veremos las diferencias cuando se cumple el circuito número 4 entre quienes están. Hay aceite en la pista, ahí está la señalización, bandera, blanco, amarilla y roja, lo que indica, atención, Gustavo de la Nociana, Gustavito de la Nociana, que seguramente ha pisado esa mancha de aceite, quedó un tanto retrasado, la bandera que ustedes veían, con rojas, Traverso, Guerra, se mantienen las posiciones, se mantienen las diferencias, tercero sigue siendo Ernesto Tito Besone, ese es el puntero, el que está mandando en la carrera. Guerra, Besone, del Río, Ultra y Swain, y vale hacer la aclaración, Ernesto Tito Besone estuvo clasificando ayer con 40 grados de temperatura, hoy no practicó en tanques llenos, teniendo en cuenta que su estado febril no descendía, vino minutos antes de largarse la carrera para tratar de recuperarse, no está corriendo en las mejores condiciones, y hasta el momento está brindando un gran espectáculo, porque se está acercando peligrosamente a Miguel Ángel Guerra. Y justamente el trabajo de guerra, y Besone permite que se acerque del río también, y se sube a esa lucha. Ultra, Swain, Pizantelli. Todos trabajan. No lo veo a guerra, no lo veo a guerra, no lo veo a guerra, atención. No lo veo a Miguel Ángel Guerra, que estaba marchando en la segunda colocación. Ahí está Juan María Traverso. Juan María Traverso mantiene el hidrango, pero ahora el segundo es Ernesto Tito Besone. El primero es una Coupé Fuego, el segundo es una Coupé XR4, y tercero es otro Ford. La diferencia de 6 segundos, 31 centésimas, entre Traverso y Tito Besone. Vamos a ver, es una diferencia, digamos que significativa, como para poder ir limando, y tengamos en cuenta que Traverso sigue trabajando en su tiempo de clasificación, que sigue siendo para él el mejor tiempo de vuelta, sobre todo los demás que estén en pista. No le pierde pisada a Jorge Omar del Río, copiando cada uno de los movimientos, del auto de Ernesto Tito Besone. El número 7 y el número 9 de Besone del Río, segundo y tercero. Delante de ellos, 6 segundos, 31 centésimos. Delante, Juan María Traverso. El puntero que entra en la vuelta, número 9, cuando pase frente a nuestra cabina de control. Pero atención, que Silvio Oltra, está ahora en la cuarta colocación, y está acercándose peligrosamente al binomio Besone del Río. Sí, se acercan sencillamente porque ahora lo van a buscar a Besone. Besone lucha contra el Río. Esa lucha permite que los de atrás se acerquen. Es típico esto, todas las carreras de autos, por cierto. La búsqueda de la lucha por un lugar, retrasa el ritmo y permite que se acerquen los demás. Aquí, Traverso, importante. Lo de Oltra, para la vuelta, 1, 17, 18. Y es la mejor vuelta en esta, que cumplió, que es la número 9. El récord lo sigue teniendo Traverso. Allá por la vuelta 2, cuando hiciera prácticamente un tiempo de clasificación. Ahí está Gustavo Teronesian, tratando de recuperar terreno. Y ese es Miguel Ángel Guerra, insistimos, retrasado, con indudables problemas mecánicos. Y atención, atención, porque Besone sigue descontando, limando las diferencias. Ahora fueron 18 centésimos, paulatinamente, todavía no de manera peligrosa, pero paulatinamente va limando las diferencias con el líder Juan María Traverso. La carrera es a 38 vueltas, está por cumplir la número 13. Y en este caso significa que aún falta mucho por conversar. Traverso tiene, yo diría desde el punto de vista de él, que es tranquilizante por ahora, con más de 5 segundos, pero esto es sencillamente estar conjeturándose conjeturándose de una posibilidad final que aún está muy lejos y hay que trabajar duro. Insisto, las mejores condiciones ya no están. Ahora hay que empezar a trabajar contra todo, absolutamente contra todo, inclusive las propias tensiones. Entre Besone, Del Río y Silvio Oltra, que están acercándose cada vez más. Pero veremos ahora la diferencia en relación del puntero con Besone. Y fíjate vos cómo Traverso está manejando la carrera. Por eso, porque yo me estoy fijando en el tiempo por vuelta y en la referencia que yo le trato de dar a la gente. Si Traverso se impone su ritmo y nadie lo quiebra fundamentalmente, Traverso sigue siendo dueño de la carrera. Está ganando ahora por 6 segundos, 59 centésimas sobre Ernesto Besone. Tercero está Del Río, cuarto Oltra, quinto Guerra, sexto Pizandeli, séptimo Gustavo Der Oanesian. La lucha entre Pizandeli, Der Oanesian y Swain es francamente atractiva. Gerardo del Campo, noveno José Luis Besone, de muy buena actuación durante todo el fin de semana. Está décimo, décimo primero Comito, décimo segundo Carlos Croco y décimo tercero Paco Mallorca. Desde la segunda vuelta prácticamente soldados estos dos autos, el de Besone y el del Río. El Río le hace algún amague de mostrarle la trompa al primer piloto de la escudería de Carlos Ángel. Ahí están Gustavo Ter Oanesian superando a Alfredo Pizandeli, retomando el buen trabajo en nombre de la Coupé en juego, superando el de Neuquén y ese era Silvio Héctor Oltra. Oltra que cada vez se acerca más, Maldonado que a los efectos de probar este Gacel va a reinsertarse en la competencia con muchas vueltas detrás. Salió el subcampeón de la calle de Boxes y ya está otra vez en carrera, pero insistimos, sumamente retrasado. ¿Sabés cuál es la diferencia ahora? Siete segundos entre Traverso y Ernesto Besone. Y entre Traverso y del Río, siete treinta y ocho. Esto es, del Río está detrás de Besone, uno piensa que es poco probable que intente pasarlo. ¿Puede uno pensar en una suerte de compartir responsabilidades con la misma marca? Yo creo que del Río le está mostrando la trompa y cada vez con mayor insistencia, diciéndole a Tito, ojo que en cualquier momento intento el sorpaso. Lo que pasa es que detrás viene Oltra molestando, parece, para meterse junto en ese pelotón, ¿verdad? Sin duda, Silvio Oltra haciendo una carrera regular, tratando de descontar posiciones en relación a Jorge Omar del Río que mantiene la tercera colocación. Gustavo Dronecián con el escape prácticamente suelto, prácticamente salido. Oltra cada vez más cerca de quienes están precediéndolo. Quince vueltas se han cumplido, treinta y ocho son las pactadas. Traverso, Sone del Río, Oltra. Del Río fue la mejor vuelta en esta que está transcurriendo, que es la número quince. Del Río me contaba antes de largar, justamente a partir de la vuelta trece o catorce, el auto se comienza a poner, digamos, más difícil para llevar. Mucha temperatura de gomas y decididamente vamos más colgados, aunque parezca mentira. Esto lo señala Del Río, autor del mejor registro en esta vuelta. En la recta principal y cumpliendo una nueva ronda, la número dieciséis, el actual campeón de la categoría y el pelotón que le sigue, Bessone del Río, Oltra, segundo, tercero y cuarto. Bessone ahí, rozando con el neumático trasero, derecho, la banquina y levantando. Leve polva le dan. Pegado prácticamente. Ahora es bueno lo de Pizandel y Raúl, gana un lugar, y Swain también con relación a Terbo Anecian. Ahora está primero Traverso, segundo Bessone, tercero Del Río, cuarto Oltra, quinto Guerra, sexto Pizandel y séptimo Swain, octavo, octavo Derbo Anecian, noveno José Luis Bessone, que también gana un lugar, décimo Gerardo del Campo, décimo primero Comito, décimo segundo Carlos Brocco y décimo tercero. Ahora está el Chango Fernandito. Llegando al furbón del fondo, cuando Traverso ya está en la recta principal. Avanzando una vuelta más hacia lo que podría ser la primera victoria oficial. con puntadas, con puntos para el campeonato, teniendo en cuenta que el anterior de Mar del Plata no sumó puntos por la desclasificación de todos los autos que allí habían participado. Del Río. Raúl, el más rápido en esta vuelta fue Bessone. Uno, diecisiete, cuarenta y siete. La diferencia entre Traverso y él mismo es de seis segundos, setenta y siete centésimas. Transcurre ya la vuelta número dieciocho. Quiere decir que estamos promediando la carrera exactamente en la mitad. Y bueno, aún queda mucho por conversar. Claro que las diferencias también son muchas. Mucho público se dio fin al autódromo de General Roca. Gran entusiasmo por esta categoría. La diferencia de Juan María Traverso en relación a Ernesto Bessone. Siete segundos, seis centésimos. Ese es la distancia entre el puntero y su escolta. Seguro. Ese era el debutante Jorge Rau, el auto negro. Y ese es Pedro Comito, de Lomas de Zamora, que ahora ha cambiado el color de su auto. Antes era rojo, ahora es negro y blanco. Ese es Rubén Luis Di Palma. El de Arrecifes, Raimundo Patat, el hombre de Paraná que está participando naturalmente con la voluntad que lo hacen los particulares en esta categoría. Vuelve a la pista Gustavo de Arrecifes. Había quedado por algún pequeño problema dentro de Boxes. Y con ello, consecuentemente, continuar las pruebas fundamentalmente, que creo que es el espíritu de aquellos que dejan, vuelven, entran en Boxes y ya pierden el ritmo de la carrera. Seguir probando para el futuro. Esta es una categoría que evidentemente obliga a la certificación permanente y al mejoramiento constante. Y esto lo hacen los particulares. Puede haberlo en cualquier momento. Se han cumplido 19 vueltas ya para los líderes de esta prueba. Ya lo pasó Traverso a Patat, sacándole una vuelta. Otra muy cerca de Del Río. Atención. Ahí sí podemos ver algo interesante, Raúl. Sobre todo en la zona de la recta que va al curvón final, que es el lugar donde pueden pasar los reloj, fundamentalmente, que tienen algunos kilómetros más de velocidad final. Otra vez Di Palma. Dentro de dos carreras tendrá el acompañamiento de su hijo, José Luis, que con otra Berlina 18 se reintegrará a la categoría. Seguramente en la prueba de San Jorge. Les recordamos que el próximo domingo estaremos con el turismo de carretera desde el autódromo de Valcarce. Posteriormente en el autódromo de Buenos Aires, el 30, la presentación del turismo pista clases 2, 3 y la monomarca cierta. La nueva vuelta para el líder, una nueva vuelta para quienes no persiguen, aunque a una distancia, en este caso, superior a los 7 segundos. 7'84, para ser más preciso, de traverso, Ernesto Besson. 7'84 de traverso Besson, 7'87 de traverso a Del Río, 8'76 de traverso a Silvio Oltra, 17 segundos, 95 de traverso a Miguel Ángel Guerra, que está ubicado en el quinto lugar. Y después, se ubican Alfredo Pizzandelli, Rodolfo Swain, José Luis Besson, y ahora Cana, una posición más, está octavo, Gerardo del Campo, noveno. Lo cual también es indicativo de que dar vueltas con ritmo tiene sus buenos dividendos al final de la carrera. Traverso también intentando quitarle una vuelta a Luis Rubén Di Palma. Besson, Del Río y Oltra siguen manteniendo las posiciones. Como siempre, saludamos a todo el personal técnico de Argentina Televisora Color trabajando como siempre, viendo, para poner en pantalla esta presentación del Turismo Competición 2000 y de la Fórmula Renault. Cabe recordar que quien está liderando esta prueba ha sido ratificado ayer como representante de los pilotos de la categoría y le ha dado un nuevo voto de confianza a Juan María Traverso para que sea el representante orgánicamente de los pilotos. Lo veían a Carlos Croco y ahora en un plano a Esteban Fernandino. Otra vez Croco y Fernandino. La diferencia de Traverso a Besson ahora es de 6 segundos 82 centésimas al Río de 7 segundos 48 centésimas y a Oltra de 8 segundos 05 centésimas. El mejor tiempo en esta vuelta lo hizo Silvio Oltra, 1, 17, 52. Entre este tiempo de vuelta en los cálculos de aquellos que significaban que entre la vuelta 20 y la 30 este iba a ser más o menos el registro por cada circuito cumplido. 21 vueltas para quienes están dominando en esta carrera el Turismo Competición 2000 que tendrá su próxima presentación el 7 de mayo en el Autódromo General San Martín de Mendoza uno de los autódromos más lindos de la República Argentina. Segundo pelotón que también le restó una vuelta a Raimundo Patat. El Río como un sándwich entre Besson y Oltra. Y atención, la detención para Alfredo Pisandelli. Qué lástima el número 15, el hombre de Neuquén que había tenido muchas expectativas para participar en esta carrera en su zona. Reduciendo el tren de marcha y seguramente, ahora sí, con destino de boxe. Hay una interesante ubicación de Swain ahora que se coloca en el sexto, un hombre que también trabajó fuerte así me contaban los Benavides, encargados directos de su preparación y que además le había tomado bastante, bastante la mano sobre todo al curvón, al curvón del fondo, al curvón de enganche de la recta principal. Ha habido entonces cambios y modificaciones con 22 vueltas, 23 ahora para Juan María Traverso y también para Besson del Río Oltra. Y para el quinto, que se está acercando, Miguel Ángel Guerra que está solitario en esa posición después de marchar en segundo lugar y tras haber sido el hombre más rápido en las pruebas clasificatorias de la jornada de ayer. Traverso ahora hace un tiempo espléndido y diferencia, diferencia ahora con Besson, 8 segundos, 51 centésimas. ¿Quién se va? Giorgio Maldonado, lo veían ustedes en los puestos de atrás tratando de probar ahora porque tiene vueltas menos después de su ingreso al sector de boxes. Está simplemente girando, está probando su auto fue superado en plena recta con mucha facilidad por Esteban Fernandino ahí está Rubén, Luis y Palma. Convengamos, Raúl, que el ritmo impuesto por Traverso desde la primera vuelta prácticamente le permitió quebrar con todo tipo de resistencia hasta este momento. Sí, señor, convengamos que Juan María Traverso se ha manifestado como la autoridad máxima de esta competencia teniendo en cuenta que no ha dejado lugar a dudas hasta ahora de su mejor performance. es que mostró su juego en la vuelta número 2. Oltra, que se acerca del río que por momentos trata de alargar el frenaje. para los líderes ahí está Guillermo Yoyo Mandonado lentamente y ahí están Bessone, del río y Oltra. 24 tiro, insistimos, para Juan María Traverso. está cumpliendo el número 25 y le restarán 12 vueltas y fracción para terminar esta prueba. También hace lo propio o va a hacer lo propio Ernesto Bessone, Jorge Omar del Río y Silvio Oltra. Y veremos las diferencias entre el puntero y sus escoltas. Y las diferencias son cada vez mayores. 9 segundos 39 centésimas de Traverso a Bessone, 10 segundos 48 centésimas de Traverso del Río, 11 segundos 29 centésimas de Traverso a Oltra, que es el cuarto, y 23 segundos 68 centésimas a Miguel Ángel Guerra, que es el quinto clasificado. Demoledor todo lo que hace Traverso hoy. Otra vez tiene su misma vuelta. Insistíamos antes. Él mostró sus cartas en la vuelta número 2. Allí hizo 1'15'98. Después de ello, comenzó a trabajar alrededor del minuto 17 segundos, y no hay quien se le pudiera acercar. Carreras sin muchas variantes. Ingresó a Boxer Raimundo Patat. Están detenidos en la calle Boxer, pero ya abandonados. Luis Grossi con el 39, y Alfredo Pizzandelli. Estira, se elonga, se hace más larga la diferencia, por momentos, entre Ernesto Bessone y Jorge Omar del Río. Estamos hablando de décimos de segundo, por supuesto. Ese ya. Traverso hace otra vuelta, 1'17'58. Está cómodo dentro de ese ritmo. La diferencia es de 10 segundos, 28 centésimas, con relación a Bessone, que está ubicado en segundo. Guerra, Bessone. Este es el auto, o el que veían ustedes, el auto de Rodolfo Swain, número 23, Carlos Croco, Esteban Fernandino. Esa es la lucha. Atención, Esteban Fernandino, que le ganó la cuerda, lo venía persiguiendo, el de Coronel Pringle, dos veteranos del automovilismo argentino. En la lucha por la octava colocación, lo vamos a confirmar. Esteban Fernandino, entonces, le ganó el lugar a Carlos Croco, los dos con XR4. Otra. La lucha, la que hacíamos referencia, era por el noveno puesto. José Luis Bessone, con la trompa bastante dañada. Se me ocurre que algún pianito, en forma violenta. Y claro. 1'17", 87 para la vuelta, y Traverso sigue mandando, con autoridad, con tranquilidad, y con diferencia, decididamente notable. Ahora, Pessone, segundo, a 10'96, del Río Tercero, a 11'38. Silvio Olves, el cuarto. Miguel Ángel Guerra, está ubicado en la quinta posición. Transcurre la vuelta número 27. cuando pase, una vez bajo el control, y es de una carrera propuesta, en el autógrafo de General Roca, con modificaciones que maneja Traverso. Ustedes veían a Gustavo de la Onesian, superando a Carlos Croco, en el, lo que podríamos llamar, tercer pelotón. Una carrera que, salvando las diferencias, se asemeja bastante a las características, que tuvo la de la Fórmula Renault Argentino. Un hombre que domina, casi a voluntad, un segundo pelotón, sin variantes, pero expectantes, porque las diferencias son íntimas. Aunque ahora, visualmente, la diferencia de Pessone, y del Río, con relación a Oltra, es un tanto mayor. No solo visualmente Raúl, sino también en los relojes, décimas de ventaja, con relación a quien está marchando, en este caso, en la cuarta posición. Ahora Traverso, empieza a trabajar ya, en el minuto 18 segundos, cuando se cumple la vuelta número 28. 28, 17, es su tiempo de vuelta, contra 18, 21 de tiempo vuelta de Pessone. Propone, un poco de ritmo más lento, y sin embargo, también le alcanza. Rodolfo Swain, ocupando la sexta colocación, el hombre de la provincia de Río Negro, salió, salió nuevamente a pista, ahí lo ven, el auto amarillo, de Raimundo Patata. 28 vueltas cumplidas, no hay variantes, Traverso lleva 11 segundos exactos, en relación a Ernesto Tito Bessone. Se hace, lo que veníamos anunciando, se va alargando la diferencia de Traverso, perdón, de Bessone y del Río, con relación a Silvio Oltra. Ese es el mandamás, de la categoría hasta el momento. Estapa de definiciones, ya en estos momentos, Traverso, 1'18", 14, sube un escalón, en su tiempo por vuelta. Ahora, gira en ese ritmo, a ver cómo siguen los demás. Bessone, 1'18", 43, del Río, 3'0", 1'18", 59, Oltra, 4'0", 1'18", 27. Gustavo de Lonesian, en el sector de boxes, borrando la gente de Silvio Vitelli, sobre la parte anterior del auto. Juan María Traverso, Néstor Bessone, Jorge Omar del Río, Silvio Oltra, 4'0", 4'0", 1'18", 1'18", 1'18", hay mayores alternativas, se mantienen las posiciones, aunque del Río no se ha despegado un centímetro de Bessone en esa busca que estamos observando en pantalla. Yo hablaba de las alianzas de marcas, por supuesto, para mí hay una posibilidad dentro de esa lucha cierta dentro de la pista, muy controlado todo lo... pero recordemos lo que está haciendo Bessone, Raúl, está corriendo con mucha fiebre, está corriendo con una aptitud física que no es la ideal, es notable el esfuerzo y es como para suprancias, olvidar lo que está haciendo Bessone. Se reinsertó en la carrera Esteban Fernandino que había estado detenido en el sector de boxes. Luis Rubén de Palma, la Berlina 18. Con 30 vueltas cumplidas, vamos con el clasificador Roberto. está ganando Juan María Traverso, segundo, Ernesto Bessone, a otro segundo, 66. Tercero, Jorge Omar del Río, cuarto, Silvio Oltra, quinto, Miguel Ángel Guerra, sexto, Rodolfo Swain, séptimo, Gerardo del Campo, octavo, José Luis Bessone, hablábamos de imponer un ritmo a la tarea, él la impuso y tiene el octavo lugar, doveno, Carlos Trotto, su aparición es buena, suena más que ello, décimo, ahora Enrique Urrutia, y, obviamente, en el caso de esas posiciones que estábamos marcando, insistimos, el ritmo suele entregar buenos dividendos al final de la carrera. Nosotros, todos estamos esperando, varias cosas, por ejemplo, estamos esperando que llegue Cocha a la Vista, que después de Cocha a la Vista, van a tener un sensacional partido, ni se lo pierdan, ni se les ocurra, el partido que se jugó en Amelia Island, entre Gabriela Sabatini y Stiffy Graff, partidazo, después de eso, fútbol de primera, y usted dirá, si no hubo fútbol en la capital y Gran Buenos Aires, no, pero hubo en La Plata, en Córdoba, en Rosario, y en Tucumán, y entre esos partidos, está el puntero del campeonato, y el segundo. Pero ahora, como usted está metido en la carrera, ya mismo, las últimas seis vueltas, la definición del TC 2000. Allá vamos. Seis vueltas, seis rondas y fracción, para que Traverso vea caer sobre la trompa de su pute fuego, la de la asociación de concesionarios de Renault, la del equipo Berta Sport, con sede en la fortaleza de Altagracia, la bandera cuadros, marcándole una nueva victoria, si mantiene este ritmo de competencia. Bueno, yo creo que ahora, casi hasta se podría poner a descansar, porque su diferencia es de, doce segundos, sesenta y cuatro centésimas, y faltan siete vueltas, para terminar la carrera. Puede permitirse determinado lujo, Traverso en este caso, andar más tranquilo. Francisco Mayorga es otro de los hombres, que ha abandonado esta competencia, conduciendo el Peugeot 505, otro de los particulares, que participa con asiduidad, en esta categoría. Y para usted, señora, que está viendo la carrera, y que no termina de entender totalmente, le recordamos que quienes participan aquí, son los autos que, en línea general, mantienen una estética parecida a la de los autos que usted ve en la calle, de allí por Avenida Libertador, de Buenos Aires, o por cualquier calle de la República Argentina. La Coupé Fuego, de Renault, la Coupé Sierra, de Ford, el Gazelle, Volkswagen, el 505, de Peugeot. Las distintas marcas, y a la que se incorporará, seguramente en la carrera de Mendoza, si está listo, el trabajo que está realizando Osvaldo Antelo, con el regata, y que conducirá Osvaldo Cocho López. Con una explicación también para la señora, que le vamos a decir que Merced, al trabajo del técnico, del preparador, del mecánico argentino, estos automóviles mejoran su performance, muchísimo más. Entonces, para entregarles una potencia de 200, dígale 250 caballos, si usted lo quiere, dígale eso. ¿Saben qué significa eso? Trabajo, dedicación, progreso técnico, que también hace a esto que usted está viendo por televisión, junto a su familia. Está disfrutando a través de la pantalla de ATC, que el domingo manda en deportes. Con coche a la vista, con el tenis, con el fútbol, con este automovilismo, en este caso, desde General Roca, a 1.200 kilómetros de la capital federal, que el próximo domingo les presentará el turismo de carretera en Valcarce. Con 33 vueltas para Juan María Traverso. El tiempo 1.18.60. Ahí está esganado ahora, el absoluto ganador de esta carrera, a Fergumento. El Río. Delante de él, aparece en pantalla, Tito Rezón, de la capital federal, 31 años recién cumplidos. ha vuelto a aparecer el sol, y si bien favorece a todos ahí, un sorpaso, el de, Enrique Urrutia, el hombre de la provincia de Misiones, ultra pisando levemente la banquina. Ustedes veían a Abessone y del Río, superando a Ariel Bax con problemas, seguramente con camino de boxes. No está presente en esta competencia, lo recordamos, Mario Rodolfo Gairo, con la preparación de José Miguel Herzeg. Seguramente en la próxima de Mendoza. Río. Río. Rapidito para destacar, Raúl, la multitud que está siguiendo esta carrera, confirmatoria del poder de convocatoria que tiene el automovilismo, particularmente esta categoría, en el interior, una verdadera fiesta. Enrique Urruti, Carlos Croco. Urrutia ganando posiciones, bueno el trabajo del misionero. Recordamos el clasificador sobre 34 vueltas cumplidas. Está ganando Juan María Traverso, le lleva 12 segundos, 84 centésimas al segundo Ernesto Bessone, tercero está Jorge Omar del Río, cuarto Silvio Oltra, quinto Miguel Ángel Guerra, sexto Rodolfo Joay, séptimo Gerardo del Campo, octavo José Luis Bessone, noveno Enrique Urrutia y décimo Carlos Croco. Mencionabas a Urrutia, hoy trabajo muy parejito durante toda la mañana, me quedo con el trabajo del misionero, ha sido de lo muy bueno de esta mañana. La diferencia de Traverso Bessone, 13 segundos, un centésimo, y es indudable que Silvio Oltra no ha podido seguir el ritmo de Bessone y del Río, todo indicaría que se va alargando la distancia y habrá que seguirlo con atención al de Olivos, porque está retrasándose. El tiempo de vuelta ha sido muy lento de él, este Raúl, un minuto veintiún segundos, setenta y cuatro centésimas. Ahí está, atención, no se le puede despegar a Carlos Croco, que está con una vuelta menos, una pena Silvio Oltra, está marcando tiempos mucho más elevados de los habituales, está perdiendo contacto con el segundo y con el tercero, con quien les brindó un buen espectáculo. Obviamente ahí hay una merma importante, lo que pasa es que Oltra va a tirarse con tres vueltas por delante a tratar de llegar sí o sí. Bessone, Guerra, que ya lo superó, atención, Miguel Ángel Guerra, que lo superó a Silvio Oltra, está con problemas el de Olivos, Miguel Ángel Guerra, que volvió a ganar una posición y ahora está en el cuarto lugar. Ese es Oltra, que está quinto, y ese es el segundo y el tercero, Bessone y del Río. Traverso la vuelta número treinta y seis. Oltra que trata de continuar, que trata de seguir, de sumar puntos para el campeonato, pero indudablemente está corriendo con problemas. Y sí, ahora cuando pasó frente a nuestra cabina de control, se escuchó, ese motor no está andando pleno para nada. Y atención, porque Juan María Traverso está ya en la vuelta treinta y seis. Cuando pase frente a nuestra cabina, le van a marcar el último giro, al hombre de Ramallo, al campeón del año ochenta y seis y ochenta y ocho. Broco, Bessone, del Río. La diferencia entre Traverso Bessone, aunque no cuente demasiado a esta altura de la carrera, trece segundos, cero, una centésima. Importante. Y atención, porque a Juan María Traverso ya se le colocó el cartel, los últimos dos mil seiscientos metros, para el hombre de Ramallo, y habrá que repetir entonces, lo que decíamos en Mar del Plata, se ha adueñado de la categoría, este hombre de la provincia de Buenos Aires, que reside en San Isidro, que nació en diciembre del cincuenta, que debutó en Buenos Aires, en mil novecientos ochenta con un taunus, que corrió con esta noventa carrera, que ganó veintiuna, el hombre más ganador de la categoría, con veintiún récord de vueltas, y treinta y un pole position. Prácticamente mantiene el liderazgo, en todas las estadísticas de la categoría. Su primer triunfo fue en Las Flores, en mil novecientos ochenta, a bordo de un taunus, el último, el logrado en Bahía Blanca en el ochenta y ocho, el último en Mar del Plata, pero sin validez oficial. Campeón ochenta y seis y ocho del turismo Competición 2000. Campeón setenta y siete y setenta y ocho del turismo de carretera. Uno de los hombres más completos del automovilismo argentino. Uno de los grandes ídolos del automovilismo nacional. Los pañuelos en blancos para saludar, el triunfo de Juan María Traverso. El hombre que está volviendo a decir, soy el mejor de la categoría, con el número uno, ya en la recta principal. Va a ganar, se levantan las camperas, los gorros. Recta principal, va a ganar, gana, ganó. Juan María Traverso, el travieso. Cuando atención, va a finalizar, Ernesto Tito Besone segundo. Trabajo impecable de Ernesto Tito Besone. Un esfuerzo físico realmente para destacar, con muchísima fiebre. No hizo tanques llenos para tratar de seguir los consejos del médico, que lo estuvo atendiendo, para tratar de disminuir este estado febril de Ernesto Tito Besone. Segundo puesto. Hermoso espectáculo. Tercera posición. Brillante, Jorge Omar del Río. Puerta abierta. Brazo izquierdo. Mano enguantada. Símbolo de triunfo. Símbolo de victoria. El auto de la Asociación de Concesionarios de Renault. El de la preparación de Orestes Berta. El del equipo Berta Sport. El que tiene la conducción deportiva de Alberto Cachis Caracini. La victoria toda tiene forma de rombo. Se llama Juan María Traverso. Y ahora sí la explosión del público en el podio, cuando asciende el ganador Juan María Traverso. Y el abrazo de dos grandes de verdad. Oscar Alfredo Galvez. Mostrándole su admiración a este ídolo de hoy.